El director general de Rojo, El Valor del Talento y de Calle 7, Mario Gómez, falleció a los 62 años consecuencia del agravamiento de la bronconeumonía que derivó en fallas cardíacas que ocasionaron su deceso el día 12 de noviembre de 2012 a las 23 horas con 10 minutos. Gracias por ver el video.